Lanza el córner del Atlético... Gol, 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 gol... Gol de Falcao. Acaba de marcar, Falcao. Radamel Falcao, en el minuto 42, acaba de marcar la salida de un córner. Acaba de marcar el Atlético de Madrid en el Madrigal Un gol que en principio no le alcanza para meterse en la Liga de Campeones Porque está ganando el Málaga Un gol que pone en serios apuros al Villarreal Aquí estamos viendo la reflexión del remate Hay que ver cómo salta Falcao, madre de Dios Si es que vuela No hizo apenas nada delante del partido Falcao Y una que ha tenido la metido dentro Ha marcado, ha marcado Falcao El Atlético de Madrid está ganando en el Madrigal El Villarreal ahora a la espera de lo que pasa